hola amigos bienvenidos a una nueva review el cual hoy os presentamos un ahuyentador de animales aquí tenemos la cajita donde nos ha llegado os voy a enseñar el dibujito de la caja no se si se verá muy bien pero bueno lo importante es lo que hay dentro vamos a abrir es un ahuyentador de animales el cual puede ahuyentar gatos perros que más que más por aquí gatos perros zorros cobayas ratones de todo vale hasta cochinos hasta que si no podemos podemos ahuyentar bueno pues en la caja pues lo que veis tenemos lo que es el aparato el ahuyentador pues tenemos aquí en las instrucciones si se ve muy bien porque hay muchísima luz con luce manual vale y después trae lo que son los soportes y un cable de carga vale los soportes y un cable de casa lo tiene y estar cable de carga que lo conecta al ordenador y bueno lo que es aquí tiene una pestañita lo levantas y ahí tenéis el cable de carga y lo ponéis a cargar o podéis cargar también por luz o la vale otra vez o placa solar para la carga también está muy bien he probado un poquito y se carga pero no tenéis que ponerle pila ni nada bueno pues estos son uno para clavar la una destaca se monta de pequeñita en pequeño tamaño y se clava en la tierra vale esto va a quitar que esto es un poco incómodo para manejarlo aquí como ya ha dicho tiene tres maneras de carga vamos a guardar esto aquí solar vale solar pone reemplazar la fila incluye un cable de usb vale y un adaptador y un adaptador que hemos dado que te hemos enseñado entonces para encenderlo bueno por cada uno de estos lo voy a ir leyendo aquí a ver si aquí hay quiero que venía a ver si lo veo si lo veo si lo veo si no lo digo así de vale a ver si encuentro en España vale aquí el 0 está apagado vale el 0 donde está ahora mismo que está no sé si lo veréis bueno el 0 está apagado vale el 0 está apagado ahora vayas a notar como un pitido no sé si lo notaréis bueno pues en el 1 tiene 13.5 gigahercios vale hasta 17 gigahercios se puede repeler a los animales como el ratón vamos aquí entonces un sensor de movimiento pero que hace es racional cuando cuando pasan por delante esto es una luz led que trae vale que es para para otros en el 2 En el 2 se pueden hundir animales como el perro o el zorro, ¿vale? Se defiende, hace luz, cada vez que pasa por delante, vale, se hace luz. Vamos a ir rapidito, en el 3 se mueve el 3, ¿vale? El 3 es de 19,5 GHz, se pueden hundir animales como perro pequeño, gatos, pájaros, musciélagos y ratones, esto es igual, cuando pasas por delante, se enciende y lo ahuyenta, se supone que lo ahuyenta, yo no sé si lo ahuyentan o no. El 4, con sonido de alarma fuerte y luz intensa, parpadeante, que puede ser pelear a los animales como el búho, el jabalí, la comodreja o animales nocturnos. Ahí está, vale, y el 5, todas las funciones nivel del 1 al 3, todo lo del 1 al 3 y luego activa la luz intensa, parpadeante. O sea, va como un círculo del 1 al 3 y después una luz intensa, parpadeante. ¿Vale? Ahí está la luz intensa, va cambiando la frecuencia, tiene unos pitidos muy molestos, que no causan, no nos causan daño, pero bueno, fue un poquito molesto. ¿Vale? Después la vamos a poner en el 1, ¿vale? Este también es muy, muy molesto. Y esta es la intensidad, ¿vale? Si lo tenía muy alto para que se notara, se lo puede bajar al mínimo para que no sea tan molesto, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Ya sabéis, si tenéis un jardín, un balcón que quería ahuyentar a los pájaros, o sea, un jardín que están las coballas, o están los ratones, que están comiendo las cosas. Bueno, pues aquí tenéis el aparato perfecto para ahuyentar a todos los animales, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el próximo review. Adiós. 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 Gracias.